contentos con nuestro perro placar rango cómo estás cómo va eso vamos a hablar de los free money básicamente los free money son una mezcla híbrido entre algunas especies rubra y los que conocemos como canadienses muy posiblemente con el plateado por eso vemos los dentados de las hojas que es muy muy similar que podemos decir este tipo de árboles bueno es una variedad la podemos encontrar dos principalmente en méxico que va a ser la celebration que es una de las más comunes y la otra que lo tenemos simplemente free money normal no común la diferencia con ambos es el tipo de la hoja vamos a observar primero esta que es mucho más dentada muy parecida a la que en otros vídeos mencionamos como azucarero pero no es tal cual así esta es distinta y este y las coloraciones que alcanzan son mucho más interesantes las que tenemos aquí en el celebración que las que tenemos en el free money normal la otra se pone morado estos llegan a unos colores incluso que llegan a algo rosa pero muy muy intenso los follajes son súper súper densos podemos darnos cuenta que vienen súper bonitos el follaje decimos es muy denso vemos que tapan perfectamente bien son árboles que sólo queremos que crezcan tanto lo que vamos a hacer es que vamos a hacerles podas de la parte de abajo para que se vuelvan muy ramificados dejando siempre tres troncos principales y eso hará que se vea como un arbusto bastante follajudo y no como una pieza flaca y larga no esa parte está súper bien ahí ahí de hecho estamos sacando un acodo intentamos sacar un acodo tenemos tres ramas principales y pues vamos a ir haciendo que esto de un follaje súper súper denso estos son los free money resistencia y tolerancia al frío muy buena que no les gusta tanto el calor húmedo son muy susceptibles a diferencia de otros canadienses a hongos en las hojas eso es una de las características que observamos de climas cálidos templados la variedad de free money también lo podemos observar vemos que la hoja es más puntiaguda y más larga no es tan dentada y podemos llegar a encontrar incluso tres variantes del mismo ahorita estamos mostrando dos sin embargo puede llevar una tercera en la cual la hoja también es distinta porque se da esto pues porque vamos a depender mucho de qué es lo que domina si domina el rubra o si está dominando un poco en en la parte del híbrido el canadiense no y eso es lo que va a hacer plazofasano más puntiagudas o más dentadas los híbridos recordemos que siempre de acuerdo a las teorías mendelianas pues pueden parecerse más como el caso de los molinesias pueden salir negros pueden salir blancos pueden salir pintos pero sus hijos se andrán de dos negros posiblemente un blanco posiblemente un pinto es como juega la genética muy interesante entonces los free money lo que tienen curiosamente es eso a pesar de que algunos si lo logramos identificar perfectamente bien como en el caso del celebration otros van a tener una hoja un poco diferente y de eso también va a ser que muchas veces digamos o no sepamos y si nos dieron lo que queríamos sin embargo dentro de las características principales que observamos pues el tipo de tallo flexible que es un tallo muy flexible también tenemos mucho este enrojecimiento que se tienen las hojas casualmente más grandes de todas todos los arces incluyendo a los rubras y es otra característica que también van a tener bastante y su sensibilidad hacia en este caso hacia las plagas es menor decíamos que el celebration termina siendo uno de los más estéticos lo queremos ver así pero no lo recomiendo tanto en climas con calor muy húmedo si no tenemos algún tratamiento bueno porque si se van a onguear las hojas o sea no van a morir pero las hojas se onguean se caen y obviamente no tendremos hojas para otoño que cambien de color entonces pueden darse perfectamente bien en maceta pero no se los recomiendo en suelo y en el caso de estos la variante predomina el rubra por lo tanto no tenemos tanto problema como lo tendríamos con un freemani celebration finalmente pues tenemos otra variedad también de freemani que es igual un híbrido no lo significamos como tal pero la hoja es sumamente grande de todos los que hemos tenido todos los aceites definitivamente enorme esta hoja y vemos los cambios que van en las nervaduras hasta llegar a un rojo súper intenso es el que conocemos comercialmente como azucarero pues se nos llegó el día de trasplante así va esta preciosa pieza y pues bueno aquí se ve cómo queda la bolita tal cual expandon las raíces quedan súper bien como la vamos a trasplantar la vamos a meter en esta bolsa de cultivo blanca recordemos que nosotros estamos usando mucho de éstas sin embargo si vamos a usar éste tenemos que aumentar bastante el drenado puesto que conservan mucha agua de que se compone el sustrato pues vamos a meter tesontle un poco de tierra negra mucha tierra de hoja hoja si tenemos sería muy buenas hoja de ensino sería genial y agua de compost fresco que es con lo que vamos a rellenarlo y recordemos lo más importante todo es que justo donde vemos que acaba la bolita ahí tiene que llegar el nivel sustrato si lo mandamos más arriba vamos a ocasionarle muchos problemas al arbolito entonces es uno de los cuidados que tenemos que tener súper súper indispensables para que esto sea realmente todo tuvo un éxito y todavía vamos a dejar que cambie un poco más de color pero ya en sustrato hablando un poco del tema de reproducción como vimos en otros vídeos esta pieza de hecho así va le decimos la técnica del hielo y también hicimos una técnica trasplante pues va muy bonito realmente los colores se siguen conservando ya aquí por los días nublados y todo pues se ha ido intensificando un poco más es probable que ahorita que venga en otoño regrese un poco al verde la hoja incluso no llegó a caer porque porque ahora estamos ganando un poco más de horas de luz las perdimos con los días nublados y obviamente lo que hizo que viniera el cambio de colores que acá va bastante bastante intenso y que se ven súper bonitos la estructura de la cova incluso fue muy buena y conservó una estructura aparte de en hoja y follaje pues muy densa pues finalmente les dejo algunas fotos de las variedades que vimos hoy para que vamos los tonos que alcanzan que son bastante bastante interesantes quiero invitarlos porque vamos a tener nuestro primer taller en Ciudad de México para todos los que les gustan estos árboles se van a llevar algunas de estas piezas lo cual creo que es muy bueno el taller va a ser en Ciudad de México el día 29 de octubre de este año 2022 y pues creo que vamos a poder compartir muchísimas experiencias así que si ya tienes alguna de estas piezas pues tendremos algunas otras para elegir les dejo la información en este post